Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna O sea que cuando tomamos el agua de Cristo nosotros mismos vamos a ser los generadores de esa agua Y como vamos a ser generadores de esa agua viva o de esa agua eterna Por medio del Espíritu Santo porque su palabra dice que cuando tengamos el Espíritu Santo Ríos de agua viva correrán sobre nosotros o sea que ya no necesitamos que o ir allí a comprar agua O que aquel nos dé agua ya hay una fuente interna de nosotros que produce esa agua Y como que produce esa agua cuando el Espíritu Santo habita en nosotros Nos enseña la palabra de Dios nos muestra quien es Jesucristo nos muestra su verdad Nos muestra su gloria nos muestra su misericordia o sea que cuando el habita en nosotros Porque su palabra dice somos templo y morada del Espíritu Santo O sea que cuando tú y yo estamos llenos de la presencia del Espíritu Santo Somos generadores de esa agua y como así el Espíritu te va a mostrar Te va a enseñar en intimidad quien es ese generador de agua que se llama Jesucristo Y cuando Él nos empieza a mostrar la verdad de ese generador de agua Ahí es donde estamos parados en la roca que cuando venga la indecisión Cuando venga la duda, cuando venga el inconformismo, cuando venga la preocupación Ya no nos va a adueñar a nosotros, no se va a adueñar de nosotros Porque nuestra roca, nuestra fuente de agua viva se llama Jesús ¡Suscríbete al canal!